Muy buenas banditas que tal están, espero que estén muy bien, estamos continuando con los miércoles de indies y retros En esta ocasión es algo raro, no va a ser ningún indie, ningún retro Es un juego de Playstation 3, muchos lo van a conocer, bueno muchos lo conocen ya, obviamente, por el título, véanlo Dragon Ball Z Battle of Z O la batalla de Z también Así que bueno, vamos a jugarlo, es la primera vez que lo voy a jugar Dice cargando esa cosa, no sé por qué Pero bueno, a ver Dice pulsa el botón Start Ya pulsa el botón Start, otra vez, pulsa Start Cargando, es la primera vez que lo juego así que no sé nada de este juego ¿Sale? De hecho creo que la última vez que jugué algún Dragon Ball La última vez que jugué un Dragon Ball fue del Playstation 2 Tenkaichi Budokai, algo así Fue el último que jugué Así que vamos a ver qué tal está este, dicen que está muy bueno Lo compré de hecho El día de hoy en oferta Lo compré Sale, a ver qué tal está Dicen que está muy padre, apenas salió en enero Y lo compré por la fantabolosa cantidad de 10 dolarucos, que es lo que está en la PSN Se ve padres Eso, se ve muy bonito eso Hay muchos colores, se ve la tierra Ah, qué bien Ok, vamos a empezar Un jugador, cooperativo, no puedo Energía global Ah, para una Super Genki Dama A ver, vamos a ver opciones Configurar invitación Copia de seguridad Ajustes Vamos a bajarle un poquito Ah, no, vamos a dejarle todo arriba Ya después le bajamos el volumen Ah, japonés o en inglés Japonés, ¿verdad? Subtítulos activado Vibración activado Ok, confirmar Digo, para que se escuche un poquito más real A lo que es la serie En japonés Vamos a darle un jugador A ver, dice Bienvenido al modo para un jugador Desde aquí puedes Bienvenido Desde aquí puedes realizar un A misión del jugador Elige la misión Selección e inicio Ok Ok, es esto Misión ¿Qué es eso de C? Ah Misión 1 Ok Ahora Elige el personaje Ah, aquí están mis DLCs Ah, aquí también está el otro Dice poder Nivel de poder 435 Y este Ah 910 Este tiene PS 16000 Este 25000 A ver, está cabrón Este Pero bueno Como ahorita vamos a empezar apenas Vamos a escoger al normalito A Goku Se supone que No debemos de tener los DLCs Cuando empezamos el juego Así que vamos a empezar Nada más con Goku Nada más como para probar Si, quiero iniciar la misión A ver Estos aliados están especializados Ciertas formas de batalla Pulsa para que aprovechen sus habilidades Oh, pulso Ok Me lo quito Ay, no vi que tenía que pulsar Creo que era la flecha hacia arriba Nada más No lo sé Así que si escuchan muchos botonazos Es algo normal en estos juegos Porque por lo menos así era en el de Playstation 2 Ay Este es el Goku Inicio de combate Ah, chingada Parece que vienen De por aquí Este no Pero me da mal espina Oh, puede volar Mamá, puede volar Oh, muy bien Movimiento normal Luego cuadro y triangle Mientras se mueve Ah, un movimiento Ok Ah, muy bien Seguro que Chichi me regaña A través Ok Así que lo van a regañar Creo que examinaré la zona Ok Bueno, pues ya Ay, eso ya lo descubrí No manches Eso fue antes de que me dijeras Imagínense que así pudiéramos volar en la vida real Aún así llegaría tarde a mi trabajo, yo creo Por aquí anda, por aquí anda Ah, los hay Baiman Eso sí Más de ellos antes de que causen problemas Pulsa R1 para bloquear Objetivo R1 para desbloquear Ok, así Para realizar un ataque cuerpo a cuerpo Luego círculo Para realizar un ataque de ráfaga de kill de alcance Y mantén presionado L1 para protegerte de los ataques del enemigo Oh, muy bien Ah, esto me gusta Ah, muy bien No sé por qué me cambió el objetivo Pero bueno Tómala, tómala Tómala, señor Saiba Iman Tómala Ah, salió volando el señor Saiba Iman Ok Me gusta esto Ya está Qué hambre tengo Yo también será mejor que vuelva a casa Ok, vamos a volver a casa Ah, creo que no, ¿verdad? Tómala Tómala, 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 tómala Tómala Ok Entonces no Ok, dice ¿Y cómo hago? Ah Activar impacto de golpe Cuando voy a hacer un pulso Ah Muy bien Ah Eso me gusta Ah, ya se murió el señor Saiba Iman Ok Para una ráfaga de chispas Oh Hizo un Kamehameha cortito Muy bien Muy bien Oh Eso me gustó Ah Hizo un trofeo Toma eso ¿A dónde vas? Ahí va Iman ¿A dónde vas? Refuerzos enemigos Otra vez Orale ¿Dónde estamos? Pulsa L Para activar el movimiento Único Oh Muy bien Oh Ah Eso está padre Oh Eso me gusta Ese me gustó Bien Por fin puedo volver a casa Y borrarme de comida De chichi Eh Muy bien Ganamos Nuestra primer batalla Con el señor Goku Woo Vámonos Kaioken Kaioken Dice Punto final Ok Extra Ok Extra Especial Puntuación Un rango SS Ah Muy bien Creo que va a ser el único que saque Nivel 2 Nivel 3 Oh Viva Somos Goku Nivel 3 Cartas obtenidas Nueva 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 Ok Se ha desbloqueado El comando Colección de cartas Se ha desbloqueado El registro de partida Guardando datos No apagues el sistema De Playstation 3 Ok No lo pago Colección de cartas Desbloqueada Parece que has conseguido Una carta Descubre tu carta En la colección De cartas Equipar las cartas Tener una carta No sirve de mucho Equipate la carta Personal Equipate la carta En personalizar En la info De personaje Puedes ver Registro de batalla En registro de partida Conocerse a sí mismo Es parte del entrenamiento Ok Es esto No puedo No puedo No puedo A ver Registro Esto es todo Lo que tiene Nuestro pequeño Goku ahorita Muy bien Muy bien Muy bien Colección de cartas Mejor ataque Cuerpo a cuerpo Ok Ok A ver Esto como lo hago Ok Ok Sagas hay Me imagino Que debe ser aquí Colección premium Info del personaje Aquí está Ahí está Personalizar Puedo meter aquí una Es esta Tengo esta Y que otra tenía Si entonces Era esta La otra que tenía Mejoro ráfagas De aquí Ok Eso está muy bien Confirmar Personalizar Color A ver Ah Se ve genial Ah Se ve Padre Pero vamos a usar Creo que este es más parecido ¿O no? Confirmar Confirmar Ah ¿Qué hice? ¿Qué hice? No Ok Ok No le sabré Dar color No, no puedo Quizá porque no puedo cambiar el color Ya no quiero cambiar el color No, no puedo A ver, así Reiniciar No, no me deja A lo mejor más adelante, ¿verdad? Ok, ya estamos aquí Vámonos a la misión Misión 1, misión 2 Ahora Tenemos que matar otra vez a Tresa y Baiman Y a un enemigo misterioso Tenemos a Krilin ¿Quieren ver los DLCs? No, vamos a seguir jugando así Ya hasta que se esté poniendo ruda la cosa Así Chingón, ya que Nos partan la técnica de Roddy, es morido, estúpido No, no voy a necesitar esquivarlos Por la izquierda o derecha No subestime a Salsa y Baiman Lo que hice Un enemigo misterioso A ver A ver, a ver, a ver, a ver Hemos llegado Ahora le pelan Tú vas primero Tú eres el chiquito Tú primero Échate unos, a Iba, a Iman Inicio de combate Ah, ya se ponen rudos Ay, pendejo Ya me cambié de personaje Ahí está, ahí está Vamos a darle Tómalas Adiós, ahí va Iman Tómalas, tómalas Adiós Ahí va Iman Adiós Refuerzos de enemigos Refuerzos de enemigos A ver Vamos, vamos, vamos Ahí pendejo, bájate Ah, me bajaba con esto, ¿verdad? Me equivoqué de energía De energía de enemigo De enemigo Adiós, ahí va Iman Muere, 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 muere Ahí estás Adiós 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 Ah, me esquivó Tómala, tómala Ahí se apareció atrás de él Ah, muy bien ¿Y con cuál recargo? Ah, eso está genial Kaioken Kaioken Ah, me pegaron Ah, me dieron doble ¿A dónde iba, señor Saiba Iman? Adiós, señor Saiba Iman Llamaría ¿Y qué? ¿No recargo aquí? Ah, espérate, güey Adiós Adiós Ahora sí, señor Saiba Iman Adiós Refuerzos de enemigos ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah, y otra vez me fui Ah, no le di Ah, no le estoy dando No le estoy dando a nadie Adiós, señor Saiba Iman Tómala Ah, muy bien Adiós, señor Saiba Iman A ver Kaioken Ah, no le di Adiós, señor Saiba Iman Adiós, señor Saiba Iman Adiós, señor Saiba Iman Adiós, señor Saiba Iman Aviso Oh, oh, eso sonó como que ¿Te acuerdas de lo de Mega Man? Cuando llegaba un enemigo de esos malos Así de warning, warning, warning Así soy yo Creo que ya llegó el primero Raditz Kakarotu Ok, vamos a ver ¿Quién va a morir? Ay, cabrón Era bromita, era bromita Amigo Tómala Tómala Ah, ya no tengo energía Ya no tengo energía Y no sé cómo recargarla Y no sé ni siquiera si se puede O me tengo que esperar aquí solo Ay, ya estoy cansado No manches ¿Y cómo recargo mi energía? ¿Ah, no se puede? Ah, sí, no Así tampoco Sí, menos ¡Párale! A ver Aquí no se puede recargar la energía, ¿sí? Ok Ok, no se puede recargar Ay, fallé Tómala, tómala Ay, no le di Raditz Ah, no le estoy dando Ah, me agarró Ah, se pasó de De veras Otra vez esquivó No manches Ay, dale Pero él Tómala Ay, no le di Sí Cómo me atrevo a herirte Cállate Ay, no le alcancé a dar Ah, dos, 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 dos Ah, no le dimos Koku Kame, kame, ha Kame, kame, ha Ok Dice, rellena Tener que dar hasta el 50% Que brille A continuación pulsa Ok Esos dos Para utilizar Movimiento especial Oh Ah, eso está Hasta ahorita me lo enseñan Listo Ganamos Uh Le ganamos a Raditz Eh, le ganamos a Raditz Jállate pelón Tú no me ayudas Este casi Gracias por tu ayuda ¿Cuál ayuda? No nos ayudó Uh Eh Ah, qué bonito Vuela Kaioken Ah, estuvo genial Esta batalla Estuvo genial Rango S Rango S Estuvo bien Subimos Y Nivel 4 Somos el Goku Nivel 4 Uh Nuevas tarjetas Personaje desbloqueado Son Gohan Son One Y Raditz Se desbloqueado El comando De colección De objetos Se ha añadido Objetos A la colección De objetos Ok Vamos a ver Vamos a ver Que objetos Nos dieron Colección De objetos Ok Puntos De bola De dragón Somos Para comprar El objeto Completamente Ok Equipo Para objetos Y se puede Desequipar Los Después de Usarse Oh A ver Colección De objetos No equipado Dice Voyo Al vapor De Kaito Los PS Máximos Aumentan Un punto Rica Manzana La velocidad De recuperación De pH Aumenta Un minuto Oh Fusil Del Ok Cápsula Uniforme Hermitaño Tortuga Uniforme De los Alumnos De Maestro Rosh Y defensa Aumenta Un minuto Luego Espada Persona Andé Yajiro Bye Ay Las semillas Reanima Reanima Tras el derribo Y recupérame Ok Comprar Ese precio 8000 PD No tengo Ninguno Y cuantos PDs tengo 11000 Apenas Oh Colección De cartas Ya tenemos Más A ver Vamos A ver Ahí Pendejo Era acá Personalizar Aquí Ah Bájate Aquí tengo Esta Esta No tengo Esta Tampoco Ese Entrenamiento Aumenta La experiencia Ganada Por Superar Una misión Ese Si No tengo Objetos Dice Como L1 Cambiar De color Ah Si se cambian De color Porque no me Dijeron Ya Ok Vamos A la misión 3 Tenemos Que Preparación Infernal Montañas Derrota Piccolo Tenemos Que Ganar La Piccolo Ok Y Y Intus Y Que Yo Cual Soy Yo Cual Soy Yo Cual Soy Yo Cual Soy Yo Me Imagino Que Debo De Ser Gohan ¿Quieres Gohan, puede que haya más de un enemigo Comenzaremos tu entrenamiento de inmediato Si, piccolo Grrr Así lo hizo Grrr Ah, cabrón ¿Tres picolos? Ahí decían nada más uno Ey, espérense Ah, no manches Espérense Tranquilos, tranquilos Estamos chupando, tranquilos Espérate, güey ¿Otra vez? Tiempo, tiempo No manches, espérense Ay, hijos de la chingada De montoneros Tiempo, espérense Exacto No, no está haciendo todo el picarla Vamos picarla Somos mucho mejor de lo que piensas Picarla Ándale, si ya se ve un poquito más justo esto Yo coro taco Déjeme uno Déjeme uno Ahí estás Ah, espérate Tómala, 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 tómala No, pues así ¿Cuándo le voy a dar? Maldito piccolo Déjate ganar No manches No manches No puedo hacer nada Dice Bolsa para bloquear a un aliado O sea, yo hice derecho para cambiar el objetivo Bolsa R1 para desbloquear Para bloquear Ah, muy bien Puedes recobrar los pH de un aliado Oh Oh, yo le puedo dar energía Muy bien Al menos sirvo de algo Sirvo de algo Allá voy, muchachos Ya voy por este Ey, espérate No seas traicionero A ver ¿Puedo ir a revivirlo? A ver Dice Bolsa R1 R3 Ahí güey, ya me equivoqué Cuando se acerca para revivirlo Oh, muy bien Bueno, por lo menos Les voy a dar energía Para que vean Para que vean Les voy a dar energía Toma toda Toda mi energía Yo aquí me quedo viendo Tú necesitas Tú, perdón También ahí te va Tú también Tenshinhan Al fin están Tres contra tres Ya digo ¿Para qué me molesto, verdad? Ah, no Ya son dos Vamos a darle Este piccolo Vamos a darle A piccolo Vamos a piccolo Piccolo, piccolo, piccolo Ahí güey se movió Vamos, no te muevas A piccolo Ah, no puedo darle Más ¿Eso qué? ¿Qué pido con eso? Toma la Señora piccolo Uy, no tengo energía No tengo energía No tengo energía Alguien me da energía Bien Nadie me da energía Si quiere No se preocupen Está bien Vamos Vamos Ya casi matamos Al señor piccolo ¿Dónde está el piccolo? Uy, le ganamos Al señor piccolo Uy, le ganamos Al señor piccolo Arale No ha estado nada mal Uy, oh, oh Sincronizado Ah, ya se volvió A rellenar Eh, espérate Ah, espérate Me está dando En las nalgas Ahí está Para activar Bloqueo Unión Eh, esperense Ya no me lo avienten Así Eh, ya no me Ahí está Ahí les va Ahí les va Bien Ah, bien Nos estamos manchando Adiós Ah, me lo movieron Qué idiotas son No se les ocurre Movermelo Tómala Ya le dimos Evíntemelo Evíntemelo Échamelo No me lo van a echar Ok Adiós Murió piccolo Ahora sí Lo maté Es posible Como es Sí Lo logramos Hemos vencido Señor piccolo Lo has hecho bien Se nota que eres Hijo de Goku Con su permiso Ya me voy Victoria Yo sigo preguntándome Para qué es eso Creo que yo me cansé Suena como otra cosa ¿Verdad? Solicitud de energía ¿Y ahora qué? Sí, mira Esta energía es cerca De las personas Que luchen En otro mundo Lo bueno es que A veces somos nosotros Que recibimos energía Del mundo Unas veces Estas y otras recibes Ok ¿Y qué pena? Sí, sí Convertieron Con nuestra energía Con nosotros Podemos Se la pasen a tierra Vale En este caso Yo también Voy a calabrar Y ¿Qué ya? Usa mi energía Tóbala Hacen 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 Eso me gusta Personaje Krilin Yanshain Hacen 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 Nos faltó El monito Ese que parece Payasito Ese nos faltó Se desbloqueó Colección Premium ¿Eso qué es? A ver Vamos a ver Ahorita ¿Qué es eso De colección Premium? Y con eso Vamos a despedir El video Yo creo Alineación Semanal ¿Eh? Modo Copelativo Realiza misiones Con otros A través de la red En su modo Forma un equipo Para pelear misiones Colección Premium Que son secretos Poco comunes Las piezas Cambian todas las semanas Puntos Premium Puntos de cáncer Para comprar Una colección Premium Tengo Completando Una sol De energía En las misiones ¿Qué es eso? A ver Colección Premium Tenemos 770 Puntos Premium Ah Deber sido Cuando mandé Energía ¿Verdad? Sí Espada Z La de los Dioses 200 Pepe 200 1000 Fuuu Una tirada Por aquí No hombre ¿Cómo crees? ¿Tantas? Dice Reducirse En el momento En el especial Especial Peque Ah Y nada más Son para Una sola vez Ah Aquí Ratas Alineación Semanal Mejor Ataques Ok Y sin Indicadores Viene más rápido Pero yo digo ¿Qué ratas son? Colección De objetos No hay nada Ok Bueno bandita Vamos a dejar el capítulo Hasta aquí Espero que les haya gustado Este es un juego nuevo No lo había jugado Ni una sola vez Así que bueno Ya ven como nos fue No nos fue tan mal Yo creo Así que bueno Ya saben Si les gustó el video Denle su like Y cualquier duda Comentario Sugerencia O alguna recomendación De algún juego En especial Ya saben La parte de abajo Sale bandita Cuídense mucho Y nos estamos viendo En el siguiente video Ya saben Si les gustó el video Compártanlo Por favor Sale bandita Cuídense mucho Y nos vemos Bye 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 Gracias por ver el video.